Buenas tardes. ¿Qué se debería hacer? Desde tu punto de vista, ¿qué se debería hacer para que la pureza fuera tal en la competición? Yo no soy el presidente de la federación y el presidente de la liga. A mí me sorprende que admitamos eso, que lo permitamos. A mí me sorprende, como deportista ya, me sorprende una barbaridad. Me he dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos. Y semana tras semana. Condicionar al máximo. Esa es la realidad. Lo ve un ciego, ¿eh? ¿No? Gracias. 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 Gracias.